Así como se lee en el título, ha sido revelado que este famoso drama tendrá un nuevo proyecto y además el integrante de BTOB, Changsun, tomará el papel de Gung Pyo en Voice Over Flowers. Pero tranquila, no se trata de una nueva temporada de este famoso drama, déjame que te explique. Resulta que se ha anunciado que la historia de los F4, misma que catapultará al éxito actores como Yimmy Noh, Kim Jong-yeon y Kim Boon, tendrá su propia puesta en escena con un musical. Así es, la historia de Gung Pyo y Gung Jan-Di tendrá su propio musical, para lo cual se ha anunciado que el integrante de BTOB será el encargado de darle vida al personaje principal, que en 2009 fue interpretado por Yimmy Noh. Aunque no se han dado más detalles sobre el resto del elenco, se sabe que Changsun fue elegido para este papel, y según lo declarado por la agencia, este será un papel muy importante que influirá en la carrera del idol. El estreno del musical será el 24 de febrero y se planea que su primera temporada se extienda hasta el 25 de mayo. Este musical fue anunciado luego de que en 2016 se anunciara que Japón lanzaría un musical basado en la historia del drama coreano. Boys Over Flowers es uno de los dramas más emblemáticos de la comunidad amante de los K-dramas. Este drama es la versión coreana del manga, anime y dorama japonés Hanna Yoridango. El manga fue lanzado en 1992 y poco tiempo después, gracias a la popularidad de la historia en Japón, se realizó un anime basado en el manga, para posteriormente dar paso a un dorama de dos temporadas en Japón. Además, la historia contó con una versión para el cine. Todas estas versiones gozaron de gran popularidad en Japón, pero fue en 2009 cuando productores y guionistas coreanos decidieron adaptar la historia para una versión coreana. Esta versión, en la actualidad, es de las más populares e incluso en Japón. Gracias a esta historia, el actor Imi Noh logró consolidarse como un actor de alcance internacional y muy cotizado en su país. El K-drama contó con 25 capítulos más un especial. De esta misma historia, existen versiones hechas en Taiwán, China, Filipinas y Estados Unidos, siendo la de Estados Unidos la peor adaptación. Aquí abajo en los comentarios déjenme su opinión sobre esta noticia. ¿Ya la sabían? ¿Qué les parece que este integrante interprete el papel de Gumpio? ¿O ustedes querían que fuera Imi Noh el que interpretara el papel principal? Aquí abajo en los comentarios quiero leerlos. Y aquí en la pantalla seguramente les van a estar apareciendo mis redes sociales. Si no, de todos modos, en la caja de descripción les voy a dejar todos los links para que vayan y me sigan. También les voy a dejar el link a mi segundo canal donde subo videos con temas de K-pop y temas random y vlogs. No olviden suscribirse a mi canal para que yo les pueda seguir grabando nuevos videos con noticias y temas de K-pop. Igual no olviden activar las notificaciones. Al lado del botón de suscribirse hay un botoncito de una campanita. Le pican y le dan activar notificaciones. Y así YouTube les va a avisar cada que yo suba un nuevo video. En la pantalla también les van a estar apareciendo algunas otras recomendaciones de otros videos que he estado subiendo al canal. Y pues nada, recuerden que yo soy Shiro y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.